Descubro por primera vez una casa rural en Lanzarote situada en un hermoso valle a 400 metros de altitud en el bellísimo y emblemático Parque Nacional de Timanfaya. La casa está compuesta por dos dormitorios dobles con baño. El primero de ellos cuenta con una cama doble de matrimonio y un armario empotrado. El segundo de ellos tiene dos camas individuales. Todas las habitaciones y puertas y ventanas están orientadas al exterior. También tiene una cocina totalmente equipada, un salón comedor con chimenea TDT, una amplia terraza solarium con piscina y barbacoa.